Se nace y se viene a batallar el mundo Su mejor comida, frijoles en loya En Badiraguato, rancho de la noria Aguantaba el tiempo, no queda de otra No había pato a pato, muy poquita ropa Pero se dio cuenta El valor que aporta Llegó a su destino al paso de los años Bajó la montura, soltó su caballo Se dieron la mano al infeliz gallardo Hicieron equipo, se dieron respaldo Florando de México en sus manos Don Caro Quintero, hijo de Don Emilio Diez mil los empleados, parte de ese equipo Con las experiencias hizo del cual milló No había tanta sangre, todo era más limpio Sos de la gente pobre, el mejor amigo Como le achacaron lo de Camarena Y su detención pensando en la DEA Ofreció al gobierno saldado de externa Para trabajar y a la vez con su ausencia Toroso Bernardo, grande la sorpresa El gran fundador del cartel de Jalisco El viejo consejo, también grande amigo La guerrilla pide, no viene ese equipo Fue un solo cerebro, un solo camino Por el cochiloco Y sopacas más rizo Operó en Caborca, voló a Costa Rica Parte del negocio, cumpliendo la cita Lo aclaran los medios, se oyen las noticias Aprenderá caro, se ve en la entrevista Y ahí para acá, difícil la vida Ahorita está caro, precios bajarán Prograrán dinero pa' ir a gastar Ya no habrá temor, guerras van a parar Llegó lo esperado y trae tranquilidad El número uno El original